Me parecía, ¿eh? De atrás tiene un aire, hay que decir, de atrás, ¿no? Este es Aria, guarda que pega, ahí está el Tommy Engancha a Aria, se entró ¡Gol! ¡Gerónimo Carvalho! La tiró afuera Estaba bajo el techo del arco La alcanza a tirar afuera No va a dormir, Jerónimo Le quedó para la derecha, su pierna menos hábil Haciendo gestos, lateral que va a ser en salida Franco Wanderlevens, allí está Reponiendo de manos En realidad Franco era el que recibía, el que reponía de manos Era Lucas Arlín Se viene, con pelota dominada, ahí Aria, ¡Gol! 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 ¡Delta! ¡Tatatatabonín! ¡Gol del Taborín, Tomás Aria! Hizo un surco por derecha Ya lo había intentado en otras ocasiones Jugada mesiana del 8 Para meterse cerca del área Y consagrar con gol Esa jugada monumental Impulsando a cuero a la red Golazo del tabo Lo hizo Tomás Arias Arias lo pone al Taborín 1-0 arriba Salió del área Cravero Para hacer de pivón Por el canal más importante del interior del país El 12 Lateral que viene arriba ¡Ah, Tiago! ¡Gol! 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 ¡Gol del tabo! ¡Gol del tabo! Por atrás de todos Tiago Cravero Impulsaron el cuero Hacia arriba Y él Por atrás de todos Haciéndose el sota Y lo voy a usar Prato Le metió el cabezazo abajo Para que Lucas Basel No pudiera hacer absolutamente nada Tiago Cravero El gran goleador del tabo Lo pone al Taborín Ahora 2-0 arriba Una vez más Tiago Cravero La vuelta Lo saca el Nico Revienta sobre mitad de la cancha Bertosa que no puede Le queda la pelota ¡Ay! A Korvakovsky ¡Viene Tomás! ¡Pumba! 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 ¡Las chapas! El disparo de López Acaba de anunciarse Y realita San Martín Es una preocupación Korvakovsky Y le permite a López En este caso adelantarse Pero está solo Y viene muy solo Corre vertiginosamente Pero choca con Arias Le queda López Y nadie se muestra Y López ¡Psa! Con zapatazo Sin embargo Que termina impulsando hacia el córner Tiro de esquina Para Israelita López está muy solo Pero estupendo La fuerza de López Ya le voy a pedir Si usted me puede recordar Quienes son Son los finalistas Hasta ahora ¡Uy! El cabezazo de Carvallo Se mueve el arco De Lucas Basel Que no salió Así le queda la pelota Tomás López Se empieza a correr el tome Ahora sí tiene una propuesta En el medio Digo la de Nico Wolf Con pan casero caliente Bainotti para reponer de mano Lo pone sobre el área Y está ¡Gol! 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 El taborín Para mi gusto Con carga sobre el arquero Pero el taborín Se pone arriba Tras a cero Recontra Clasifica semifinales Lo damos en positivo A Thiago Cravero Cravero Y otra vez Usando la cabeza No, no Para meterlo de cabeza Al taborín en la semifinales Es que la terminó empujando él Fueron dos A cabecear Solos contra el arquero Que quedó allí Desguarnecido Saltaron Carvallo Cravero ¡Gol! Había falta Había falta Falta, falta 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 de Carvallo Bueno, llegaron los dos Para cabecearla Terminó empujando Cravero Finalmente Ante la estirada De un arquerito Que quedó solo Desguarnecido Los defensores Solo miraron Gracias Roberto Estamos justamente aquí Con Tomás Arias La gran figura del taborino Añamos desfilando Recién en el frente de las cámaras ¿Cómo andas Tommy? Bien Bueno, ¿Cómo viste el partido? Bien Estuvo bien para nosotros También ellos El sábado en el tiempo Puchieron todo Pero con el tercer gol Litiado Lo mejoramos Tiene un buen equipo este año, ¿no? Sí Te pongo a tratar Así todo Para pasar ¿Para qué está el tabo? Para pelear lo más grande Para pelear lo más grande ¿Van por el campeonato? Sí Sí, siempre Bueno, jugaste muy bien Y por momentos Tiraste un par de lujitos también ¿Te sentiste cómodo De la cancha hoy? Sí Me sentí más confiado Que antes En los primeros partidos Bueno, la verdad Jugaste muy bien Tommy Por eso sos la figura ¿A quién se lo querés dedicar? Se lo quiero dedicar A mi amigo Tato Y a toda mi familia Bueno, entonces Dedicado a Tato Y a toda tu familia Te va a llevar un montonazo De premios Por ser el mejor jugador De la cancha Primero la medalla Que tendría de Casa Triunfo Jessica Por ser la figura del partido Todos los premios Por supuesto de Beltrán Todos los premios de Family Incluida esta remera Por ser el jugador destacado Del partido Con la gorrita Que te coloca Camila También todos los premios Por supuesto de Chialbo Que te va a entregar Panchín Para caer en los bolsos Media pesadita, ¿no? Pero bueno Panchín ¿Lo conocís vos, Panchín? No, no ¿Qué es gracia el nombre? Sí Gran gusto, salud Ahí le saluda entonces a Panchín Y por supuesto Todos los premios Que te vendría Natalia De Plim Nosotros nos quedamos con Tomás Y volvemos con ustedes, muchachos